Bueno y ya estamos de regreso aquí en The Rap Factor, Dios mío no me dejan ni dormir, vengo a descansar el sábado y ese teléfono vuelto loco, pero no una, no dos, cuatro personas de República Dominicana, todos y artistas, artistas, está ese maldito Whatsapp encendido, pero tengo la tiraera, no video, audio, ya se filtró, está por todos lados la tiraera de Mozart la para, suscríbete a este canal, te lo estoy diciendo, nosotros solamente tenemos las primicias, lo mejor, aquí nosotros no vamos a aguantarle nada a nadie, o sea, el público es lo primordial, ustedes son lo primordial, y tenemos que educarnos en el rap, en el hip hop, escuchen un pedacito, con calidad, ahí está, la tiraera de Mozart la para, para el lápiz consciente, les pregunto yo, como les pregunté en las redes, sería sensato, honestamente, ¿quiénes la han escuchado ya? Yo entiendo que ya casi todas las redes han escuchado esto, ¿qué ustedes opinan? Yo me voy a reservar, obviamente, como siempre lo hemos hecho, a remitirnos a cuando salga el video, y sobre todo, preferiblemente, haremos una evaluación extendida, si lápiz contesta. Ahora, ustedes, le toca a ustedes, los que han aprendido, en este transcurso del tiempo conmigo, quiero que me digan allá abajo, ¿qué ustedes creen de este tema? ¿Qué ustedes opinan de la pista? ¿Vino un Mozart diferente? ¿Siguió más o menos en lo mismo? ¿Vino un Mozart sólido? ¿Qué Mozart era el que ustedes esperaban de haber una tiraera? Los mozaristas, los quiero participando, este es el suyo. A este es al que ustedes definitivamente le tienen que entregar todo, y es que Mozart, por lo que ha sucedido en esta guerra, lo que yo estoy viendo, honestamente, y mi opinión, la que voy a dar por encima, es que es un muchacho bien apasionado, Mozart tiene una juventud y toda una carrera por delante preciosa, es un tipo, como le he dicho, que viene obviamente, de las batallas y del freestyle, y hacer esa transición a la música comercial, como lo ha hecho, lograr la firma que consiguió, pues obviamente lo ponen en un standing bien alto. Tu vida es que corrió un avión, me llega a mi velocidad, tu gente va a salir y esperando, y mira que aquerosidad. Mozart, lo que yo más o menos puedo descifrar, dentro de todo esto, es que quizás, está trabajando por, segundas o terceras personas, entienden los mozaristas, que muchos de ellos, inclusive, le dieron los dos primeros, asaltos, o las dos primeras tiraderas a él, y yo le respeto, ¿no?, su argumento, ustedes saben ya como yo la vi, dividida, obviamente la vi en la, en la última tiradera, el descanso eterno, pues entiendo que, ahí, elevó la barra, bastante, porque se fue, como decimos nosotros, a nivel calle, en la guerra, se fue, obviamente, tirando más personal, datos relevantes, cosas que se han vinculado, en público, chismes, venenos, y, y sobre todo, cierto grado, como es la palabra, de veracidad, pero también, un alto contenido, difamatorio, vamos a ponerlo así, y esa es la guerra, esa es la guerra, de Tempo, y tipo Laco, y tipo Laco, Tempo, Master Joe, o Giblatt, mexicano, mexicano, o Giblatt, Master Joe, o sea, esa es la confrontación, hay mucha gente que dice, no, no deben de entrar ahí, no deben, en la guerra, lirical, no hay nada, escrito, nada, escuchame, hermanos, aquí te llego tu Navidad, yo me soñé a París, pero en realidad, no dije, Mozartistas, que ustedes opinan, donde está, esa fanática, la que ahora mismo, necesita Mozart, Mozart no necesita, de las personas, que le están sirviendo, de cheerleader, son ustedes, los que le van a dar el vaqueo, un artista, se debe al público, y el público, su fanaticada, se debe a ese artista, piensan ustedes, que hay como nosotros decimos, en Puerto Rico, cuando te están poniendo pilas, que te están metiendo batería, piensan ustedes, que hay varios pileros, en el género, que están como que, buscando que Mozart, prosiga algo, o que esta guerra, continúe, que ustedes opinan, eso es lo que yo, verdaderamente, quiero escuchar, lénero ahora, bajé picante, sálvese quien pueda, te aguanta con tu y paquillo, y lo, ya la canción, se filtró, y es inevitable, él va a tener que soltar, el video, pero mis fuentes, me revelan, de que, tiene un gran video, o sea, que la guerra, la elevó, mucho más allá, de lo que habíamos hecho, recuerden, que fuimos los primeros, que detectamos, las fallas del video, o de los videos, los audiovisuales, de Mozart, muy oscuro, quizás, no, no con ese contacto, que queríamos, o que se requiere, para una producción, fílmica, o un audiovisual, de un tema, sobre todo, una tiraera, que la gente, tiene que entender, todos los mensajes, y el lápiz, siempre tuvo calidad, en sus producciones visuales, entiendo, que ahora viene, con un mejor video, catalogan ustedes, que esto le ayuda, yo los quiero oír, los voy a leer, los quiero ver ahí, comentando, debajo de este video, vamos a ver, si es verdad, que, que Mozart, logra, salvar el honor, que es lo más importante, y, y nos seguimos divirtiendo, entonces, con esta guerra, que ha sido la guerra histórica, de la pandemia, por decirlo así, así que, con esa, los voy dejando, así que, vamos a ver, a qué hora sale el video, me imagino, que él está, subiendo ese video, ahora mismo, porque yo, si fuera él, lo subo inmediatamente, y que rompa, porque si la canción, ya se filtró, no hay para nadie, no hay más nada, vamos a ver entonces, si el lápiz, se motiva, mediante este tema, a tirarle a Mozart, y entonces, hacer nuestra evaluación, justa, de un cuarto rango, que siendo número par, no sabemos, dónde vaya, cómo nos va a quedar, a menos de que el lápiz, venga con otro, con otro fatality, entonces, sí que no hay discusión, ninguna, pero, eso, se lo reservo, para nuestro próximo video, ya tú sabes, dale una bofeta, a ese, botón de suscribirte, dale a la campana, para que te lleguen, todas las notificaciones, cada vez que, te llegue, que sacamos un nuevo video, que salgamos con un nuevo video, y esto es, The Rap Factor, por aquí, por Radio Callejón Urbano, los turos de verdad, mira, sin mucha gente, y ellos con miles y miles, y nos llega esto primero, así que, vamos arriba, Santo Domingo, República Dominicana, y Latinoamérica, los llevo en el corazón, se me cuidan, suscríbete, y dale a la campana, para que te lleguen, todas las notificaciones, regálame un like, y comenta allá abajo, qué tú opinas de esto, nos vemos.